Una nueva en este juicio contra Gregorio Papo Morales, porque ahora denunció a todo el tribunal. Sí, presentó una acusación por presunto mal desempeño de funciones. Ante el tribunal de enjuiciamiento de magistrados, en contra, ante el jurado digo bien, en contra del tribunal de sentencia, que lo está juzgando por homicidio doloso. Accidentado este juicio, ya hace cuánto tiempo que se va interrumpiendo de manera consecutiva. Él alega que el tribunal no ha ordenado su tratamiento con médicos especialistas. A él le aqueja un grave problema de salud, se lo ve visiblemente deteriorado. Esta acusación ante el GEM está dirigida hacia los miembros del tribunal, que está conformado por el juez Federico Rojas, Fabián Escobar y Juan Pablo Mendoza. En este momento, Papo Morales está siendo juzgado por un caso de homicidio que ocurrió en el barrio San Pablo de Asunción. Y digo en este momento porque en realidad no es el primer caso que él enfrenta. Supuestamente, él realizó cuatro disparos en esta oportunidad y así acabó con la vida de un joven. El juicio oral va a continuar el próximo martes 24 de octubre a las 13 horas con la producción de documentales y también de testimonios. Es una etapa muy importante. En su criterio de acusación, él dijo que los médicos forenses indican la urgente necesidad de una atención médica especializada porque él sufre de mal de Parkinson ya desde los 36 años. Sin embargo, dijo también que esta atención médica no puede realizarse en una penitenciaría debido a la falta de médicos especializados. Por eso ahora, Gregorio Papo Morales denunció a su tribunal ante el GEM. Gracias. 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 Gracias.